Música Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, Como presidente de Nueva Economía Forum, les doy la bienvenida al Foro de la Nueva Economía, que en esta ocasión cuenta con la colaboración muy estimable de la Asociación Española de Tecnologías de Defensa Aeronáutica y Espacio, TEDAE. Hoy tenemos el honor de recibir como ponente de esta tribuna a don Jorge Domecq, director de la Agencia Europea de Defensa. Y le va a presentar, y este es un especial honor para nosotros, don Javier Solana, ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y ex secretario general de la OTAN, además de que fue ministro del Gobierno de España. Don Javier, la tribuna es suya. Bueno, muchísimas gracias a los organizadores por haberme invitado a hacer una tarea realmente grata. Seguramente una de las más gratas que podía hacer en estos días, presentar ante la sociedad española y ante amigos suyos a Jorge Domecq en su nueva posición. Yo conocí a Jorge Domecq hace muchos años y he tenido con él una relación casi fraternal durante muchos años. Fue lo más importante que se fue de ver después del secretario general de la OTAN. Fue el jefe de gabinete del secretario general de la OTAN durante casi cinco años. Y para los que no saben cuál es la jerarquía en la estructura civil y militar de la Alianza Atlántica, el jefe del gabinete del secretario general es un todopoderoso. Por lo tanto, he vivido, y él ha vivido conmigo, años extraordinariamente importantes. Recordaré algunas cosas de esa época y quizá la más importante que hicimos juntos, que fue la gran negociación entre la Alianza y la Federación Rusa con el presidente Yeltsin. Era la primera vez que había un contacto de esa altura, de esa necesidad, con la Federación Rusa entre la OTAN y la Federación Rusa. Y llegamos a un acuerdo, en un fantástico acuerdo, que es el acta fundacional de las relaciones OTAN-Rusia, que sigue todavía siendo una de las pocas cosas que quedan en estos momentos tan difíciles en los que estamos viviendo. Pasaron los años y yo me fui de la Alianza Atlántica y Jorge se fue conmigo, pero yo crucé la calle, nada más, tú cruzaste el país. Yo crucé la calle y me nombraron el alto representante para la Estrategia de Seguridad y Defensa de la Unión Europea. Y ahí pensé que alguna vez me iba a volver a encontrar con Jorge Domecq. Y afortunadamente así fue. Y fue en un momento también verdaderamente importante. La Agencia de Defensa Europea estuvo a punto de no nacer. Y no nacer a causa del referéndum francés de la Constitución del año 2005. Pero inteligentemente fuimos capaces de salvarla aprobándola provisionalmente en un consejo anterior a la votación del referéndum. Por tanto, es una criatura que viene de mí atrás y que pudo haber muerto en el referéndum de la Constitución, pero que la salvamos. Y desde entonces ha jugado un papel muy importante. He tenido directores muy importantes, pero sin un genera de dudas, por el momento en el que estamos en los sistemas de defensa en la Unión Europea y por la persona que es Jorge Domecq, creo que está jugando un papel extraordinariamente importante. Tenemos un español, un español de primera división, que tiene una gran experiencia diplomática, una gran inteligencia, que tiene una capacidad de comunicación y de crear alianzas, crear amigos extraordinarios. En estas instituciones internacionales donde la relación personal es tan importante, yo creo que está entre los dos primeros de los que yo he conocido. En este mismo momento, en el que los temas de defensa en la Unión Europea están en pleno apogeo, Jorge es una de las personas claves. Todo el tema que tenga que ver con capacidades, alianzas entre países de la Unión Europea, la cooperación reforzada, todas estas cosas que están leyéndose todos los días en los periódicos, o de vez en cuando en los periódicos, al final el que tiene que hacer el cierre de todo ese tema, seguramente será el bienhacer de Jorge. Tiene por delante todavía varios años y lo que me gustaría muchísimo es que subiéramos los españoles, saber, o sepamos, que hay en Bruselas, en un puesto muy, muy, muy importante, una gran persona, que van a escuchar ahora mismo y se darán cuenta, que tiene un buen conocimiento de todos los temas, está al día de todo lo que está pasando, lógicamente, porque lo está haciendo y que tiene, como lo reconocerán ustedes también, un sentido enormemente patriótico de lo que hay que hacer en la defensa española. Una defensa que ya no puede ser la defensa española sola, es una defensa que ya no se puede entender, sino es una defensa que está integrada en las estructuras europeas. Hay un reto, hay una responsabilidad, hay un país que somos nosotros y que tenemos que ser capaces de jugar a esa carta a fondo. Y si no lo haremos, si no lo hiciéramos, perderíamos una gran oportunidad. Hay, por tanto, un momento extraordinariamente importante, me encanta que haya tanta gente que va a escuchar hoy, porque es un debate que habría que abrir en el conjunto de la sociedad. Hay una oportunidad, insisto, y Jorge la va a explicar en términos más concretos de lo que voy a hacer yo. Jorge, gracias por haber estado este día hoy en Madrid, ayer te vi y hablamos mucho y mucho ánimo. Buenos días, señor presidente, Javier, ministros, embajadores, señores senadores y diputados, generales y almirantes, señoras y señores. Yo quería, en primer lugar, agradecer al Nueva Economía Forum y a TEDAE por darme esta oportunidad de dirigirme a mis compatriotas en un tema y en un momento importante, como ha explicado Javier hace un momento. Y tenía que agradecer también a Javier que haya aceptado hoy presentarme en este acto dedicado a la defensa europea y tan ligado a un trabajo donde tuve el privilegio de colaborar con él hace ya 20 años, recién salido de la guardería diplomática. Y entonces era un momento en que había venido a su fin la Guerra Fría en Europa y la Alianza Atlántica realizó su mayor transformación porque hubo un momento, era un momento decisivo para la OTAN en que se cuestionaba cuál iba a ser su función en la nueva Europa. Y tuve el gran privilegio, bajo las órdenes de Javier Solana, de que todos los distintos procesos que se pusieron en marcha en la OTAN en los años 90, como la adhesión de las nuevas democracias que le llevó a arreglar sus diferencias de fronteras y las rivalidades existentes, una alianza que pasó de ser una alianza militar pensada solamente para una agresión frente al Pacto de Varsovia, ser una alianza que intervino en Bosnia y en Kósovo en operaciones militares en el corazón de Europa, cosa que no era concebible en la OTAN creada en 1949, una alianza que estableció unas relaciones de cooperación con Rusia, que adaptó su estructura de mandos y, más importantemente, una alianza que reconoció el valor de una identidad europea de seguridad y defensa, como se llamaba entonces. Y ese mismo momento decisivo de la alianza ahora se repite en la Unión Europea que se encuentra en una situación similar. Es un momento definitorio y me ha tocado el honor, como español, de poder estar en un puesto en la Agencia Europea de Defensa donde puede poder contribuir a ello. Y es definitorio para Europa ahora poder crear una defensa europea que tenga una autonomía estratégica, y volveré a esto en un momento, y al tiempo sin entrar en competición con la OTAN. Y no puede ser en competición con la OTAN porque, primero, no nos lo podemos permitir económicamente, segundamente porque solamente tenemos unas fuerzas armadas y hay 22 miembros de la Unión Europea que también son de la OTAN. Pero yo me gustaría, primero, centrarme en por qué actualmente hay de media en Europa el 74% de los ciudadanos quieren que la Unión Europea haga más en defensa. Y por qué ahora nuestros líderes, jefes de Estado y Gobierno consideran que la defensa de nuestro territorio, de nuestros ciudadanos, de nuestras sociedades abiertas, son una prioridad para la Unión Europea. No hace tanto tiempo, en 2013, fue la primera vez que el Consejo Europeo dedicó 40 minutos a hablar de defensa. Era la primera vez que los jefes de Estado y Gobierno lo hacían después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Pero ahora, esto ha cambiado radicalmente. Cada año, en el Consejo Europeo, más de una vez se discute el tema de defensa. Y las razones que han llevado a esto, a este fin del paréntesis estratégico que ha tenido la Unión Europea en términos de defensa, radica en varios motivos. En primer lugar, la situación de seguridad en y alrededor de Europa ha empeorado. Queda muy lejos lo que se decía en la estrategia de seguridad que hizo Javier Solana en 2003, en la que comenzaba por decir que nunca Europa había sido más próspera y segura. Esta situación ha cambiado radicalmente 15 años después. Tenemos una crisis en Ucrania donde en este siglo vuelve a utilizarse la fuerza militar. Tenemos el terrorismo en nuestras ciudades y calles y nos encontramos con un arco de inestabilidad que va desde Siria a Mali produciendo todo tipo de situaciones incluidos flujos migratorios que causan preocupación en la población en Europa. Y todos estos retos tienen en común que son transnacionales y que no son claramente definidos como amenazas en el ámbito militar sino que tienen una naturaleza híbrida. Ya es muy difícil separar lo que es seguridad de lo que es defensa. Y cuando digo que son amenazas transnacionales es porque ninguno de estos retos y desafíos en el ámbito de seguridad ningún país europeo actualmente puede afrontarlos solos. Y ahora mismo en Europa hay solamente dos tipos de países en la Unión Europea. Los países que son pequeños y los que no saben que son pequeños. Ahora, junto a esta situación en Europa tenemos un segundo factor que es el de nuevos poderes emergentes en la escena internacional, no solamente los BRICS sino otros y con una competencia industrial importantísima, con una producción más barata, con subvenciones y con unas pretensiones hegemónicas. Y esto para nuestra base industrial y tecnológica de la defensa en Europa es un reto enorme porque nuestra base industrial que se ha mantenido en estos años de restricciones presupuestarias especialmente con el sector exportación y que sufre de la fragmentación de la demanda tiene esta gran competencia en el mercado exterior. Pero a ello se une también un factor que no debemos de olvidar que son las inversiones estratégicas que estos países empiezan a tener en Europa. en ámbitos claves yo querría solamente destacar por ejemplo el programa Made in China 2025 que con un presupuesto de 300 millardos de dólares prevé invertir en sectores duales como la robótica los nuevos materiales los vehículos de nueva energía la aeronáutica en los próximos años y no debemos de echar en saco roto tampoco que de 2010 en que China invertía dos millardos al año en Europa han pasado en el año 2016 a 200 millones y esto incluye la adquisición de compañías como ya he dicho antes en el ámbito de la robótica o de la maquinaria industrial. Esto nos va a llevar a que al 60% del I más D en el ámbito de la defensa en el año 2020 se va a realizar en el área Asia-Pacífico y el 30% de todo el gasto de defensa global va a ser también en esta zona. Junto a la nueva situación de seguridad y a los poderes emergentes hay una nueva relación con Estados Unidos. Hay un cambio de prioridades ya en el periodo Obama presenciamos el viraje hacia Asia y ahora con la nueva administración hay una tendencia al aislacionismo y al proteccionismo comercial y en general hay una llamada a Europa a asumir más responsabilidades. Hay también un cambio generacional con nuevos vínculos con zonas que no eran Europa. Yo solamente mencionaría la nueva estrategia de seguridad americana adoptada en diciembre de este año que tiene como su eje lo que llaman el realismo con principios que prioriza la competición sobre la cooperación la acción unilateral sobre el multilateralismo y esto se refleja en otras cosas por ejemplo hoy día si vemos la OTAN en las últimas grandes crisis no ha sido utilizado como alianza ni tampoco ha sido utilizado como foro de consultas entre aliados y pongo por ejemplo Libia Siria o Ucrania bien este cambio de relación con Estados Unidos tampoco nos debe de hacer pensar que va a ser fácil obviar unos vínculos muy fuertes con Estados Unidos como son que Estados Unidos vende a Europa 2.9 billones al año frente a 2.3 al resto del mundo 15 millones de empleos a ambos lados del Atlántico dependen del comercio transatlántico la Unión Europea representa el 70% de las inversiones directas en Estados Unidos y el flujo de datos entre Europa y Estados Unidos es hoy por hoy el doble que entre Estados Unidos y Asia y si lo hacemos en términos económicos es un 400% mayor por lo tanto no debemos subestimar la fortaleza de los vínculos que todavía mantiene Estados Unidos y Europa y un último factor que enmarca el entorno en el que la defensa europea tiene que dar un paso adelante es la nueva revolución tecnológica que está en curso tenemos una serie de tecnologías que van a cambiar no solamente la forma de organizar la defensa sino también la forma en la que la industria de defensa va a dar los productos que van a ser necesarios para nuestras fuerzas armadas tenemos la inteligencia artificial donde va a cambiar la manera en que los sistemas autónomos van a poder llevar a cabo misiones de forma automatizada o el big data que nos va a ayudar al diseño de simulaciones militares o la impresión 3D que nos va a permitir reducir la dependencia de nuestras fuerzas armadas desplegadas sobre el terreno y reducir lo que le llaman el footprint o la dependencia del suministro logístico en las misiones frente a esta situación me gustaría hacer un breve diagnóstico de la defensa europea ahora la unión europea todos sabemos que es un potentísimo actor internacional muchas veces limitado por lo que se ha dado en llamar poder blando pero yo creo que esto no refleja la realidad la unión europea hoy por hoy es la segunda potencia militar tras Estados Unidos no solamente en términos de gasto militar sino también en medios ahí tiene dos mil aviones de combate y más de cinco mil carros de combate no es la falta de medios el problema de la defensa europea sino cómo está organizado y cómo lo usamos proyectamos menos que la suma de las partes porque por ejemplo gastamos un tercio de lo que gasta Estados Unidos pero solamente somos capaces de desplegar un 15% de lo que desplegan ellos gastamos casi el 50% en personal desarrollamos demasiadas plataformas para unos mismos sistemas hay 19 vehículos blindados en Europa frente a uno en Estados Unidos hay cuatro carros de combate frente a uno en Estados Unidos hay seis tipos de fragatas frente a uno en Estados Unidos y tras el fin de la guerra fría con el dividendo de la paz y la crisis económica de 2008 los cortes en defensa han llevado a que hoy por hoy empezamos a recuperar los gastos con un incremento en 2016 por primera vez en tercer año consecutivo pero aún está por debajo del gasto de defensa en 2005 pero lo que es más preocupante para mí es que la investigación tecnológica en Europa entre 2006 y 2016 lo que se dedica a I más D en los presupuestos de defensa ha bajado un 22% en estos diez años y sólo un 8% de esto se ha hecho en colaboración entre países europeos sin un aumento en la I más D en los presupuestos de defensa difícilmente tendremos una base tecnológica industrial competitiva en los años próximos en conclusión en Europa aunque haya una necesidad de incrementar los gastos de defensa lo que hay es una necesidad absoluta de gastar mejor y juntos y ahí es donde viene la Unión Europea ¿qué estamos haciendo? el fuerte apoyo ciudadano nos da ahora la posibilidad de convertir la cooperación en materia de defensa en norma y trabajar realmente hacia una unión de la defensa y es una ventana de oportunidad la estrategia global que curiosamente una coincidencia estratégica el día después del referéndum de Brexit fue bienvenida por los jefes de Estado y Gobierno ponía dos condiciones para esa unión de la defensa uno de ellos era utilizar el presupuesto de la Unión Europea para incentivar a nuestra industria de defensa es el famoso Fondo Europeo de Defensa que ahora ya está en marcha de una manera de una manera de test y si tiene éxito en el próximo marco multianual la previsión es que se dedicarán 10 millardos entre 2021 y 2027 pero junto a eso la segunda condición era utilizar plenamente el potencial de la Agencia Europea de Defensa y esto llevó a que los ministros de Defensa el año pasado acordaran que la agencia debía ser utilizada con tres misiones uno como instrumento de definición de las prioridades capacitarias las prioridades militares que necesita Europa en los próximos años segundo como el foro de elección para el desarrollo de esas capacidades en cooperación y esas tecnologías y segundo tercero como operador central para asegurar que las políticas europeas en general desde cielos abiertos a las regulaciones en el ámbito de la energía beneficien también al sector de la defensa hasta ahora en la Unión Europea muchas de las políticas se habían realizado sin pensar por ejemplo que nuestros cielos aparte de las flotas aéreas civiles la mayor compañía aérea en Europa son las fuerzas aéreas con once mil aviones y por lo tanto cómo se van a mover esos aviones es tan importante como asegurar que nuestras compañías civiles puedan hacerlo y qué es lo que ha hecho la estrategia global ha traído una serie de instrumentos aparte del fondo europeo de defensa y yo destacaría dos de ellos uno es la revisión anual de defensa que le ha tocado a la agencia realizar como secretariado esto va a suponer que cada año vamos a revisar los planes de defensa de los países y utilizando como un GPS el vamos a escanear todos los planes de defensa para ver dónde hay posibilidades de llevar adelante proyectos en cooperación el primer informe en este sentido lo presentaremos a los ministros en el mes de noviembre y en el futuro los proyectos más prometedores deberían ser resultados de esa revisión anual y junto a esta revisión anual en inglés las siglas son CAD tenemos la cooperación permanente estructurada el famoso bella durmiente del tratado de lisboa que finalmente se lanza que 25 estados miembros se comprometen a unos 20 compromisos en el ámbito de la defensa que ligan sus planes de defensa todavía más y que han llevado este año a generar 17 nuevos proyectos que tienen que definirse y llevarse adelante en cooperación pero lo importante de la cooperación permanente estructurada es la parte de permanente y estructurada eso significa que en el futuro con los otros 24 países nos comprometemos a invertir juntos a planificar juntos a operar nuestras fuerzas juntos y a desarrollar cualquier sistema con ellos esto va a llevar a un proceso a largo plazo donde veremos que grandes proyectos que deberían desarrollarse en el ámbito de la defensa para mantener la autonomía estratégica en Europa deben de salir de este proceso y este compromiso de la cooperación permanente estructurada o PESCO como es sabida en inglés ahora para que estas iniciativas den resultado porque son simplemente instrumentos tienen que ocurrir varias cosas primero tiene que mantenerse una coherencia entre toda esta sopa de siglas entre la revisión anual la cooperación permanente estructurada el fondo europeo de defensa todos ellos tienen que ir dirigidos a producir las prioridades militares que necesita Europa y que tengan un valor añadido a nivel europeo que ningún país vaya a poder facilitar a Europa aisladamente entre otras cosas porque no sería interoperable con lo que van a utilizar nuestros otros socios sobre todo dentro de la cooperación permanente estructurada o sea deben ser las necesidades militares las que dirijan todo este esfuerzo eso me lleva a que el fondo europeo de defensa lo importante no es que se convierta en una subvención de nuestra industria o de la industria europea por lo tanto no es una medida proteccionista lo que intenta asegurar es la supervivencia de una industria que es muy particular porque el mercado de la defensa no existe hay un cliente en cada país es una autenta falacia pensar que en Europa existe un mercado único de la defensa no es verdad y por lo tanto tiene sus especificidades y esto me lleva al segundo punto la acción de la comisión que es muy bienvenida tiene que hacerse dentro de las reglas del tratado o sea apoyar con su poder regulatorio y poder financiero aquellos proyectos que vayan a dar a nuestras fuerzas armadas las capacidades que necesitamos y por lo tanto no duplicar estructuras como la agencia europea en llevar a cabo estas iniciativas la tercera cuestión que va a ser importante para que estas iniciativas funcionen es que nos ayuden a identificar el know-how las capacidades industriales que debemos de preservar en Europa para tener ese grado de autonomía estratégica son lo que llamamos las actividades estratégicas clave sin esas capacidades estratégicas clave tendremos que seguir dependiendo de terceros países para poder llevar a cabo algunas de las misiones necesarias y para la defensa y la protección de Europa el cuarto reto va a ser atraer a las nuevas tecnologías innovadoras que no están en el ámbito tradicional de la industria de defensa de hecho es un reto no solamente aquí sino en Estados Unidos Estados Unidos se ha gastado el año pasado 71 millardos de dólares para intentar acercar las empresas tipo Silicon Valley al Pentágono no sabemos con cuánto éxito porque estas empresas no necesitan al Pentágono y no quieren todas las especificidades que supone trabajar en el ámbito de la defensa y es un reto que tenemos también en Europa que tenemos que asegurar que se acerquen a la industria más tradicional de defensa y la última cosa que quería mencionar para que esto funcione es que utilicemos los incentivos que la Unión Europea nos da a la agencia tenemos la gran suerte de poder facilitar a los Estados miembros que cooperen en ella la exención del IVA en aquellos proyectos que se desarrollan donde la agencia aporta un valor añadido pero ahora hay otro incentivo más desde el mes pasado que la agencia ha firmado un memorándum con la Banca Europea de Inversiones que como todos sabéis ha sido durante mucho tiempo muy reacio a entrar en ámbitos cercanos a la defensa dado su política de préstamos pero ahora la Banca Europea de Inversiones tras esta firma del memorándum el mes pasado con la agencia está dispuesta a poner sobre la mesa hasta seis millardos para los tres próximos años para proyectos de cooperación que quieran los países desarrollar en el ámbito de la defensa y de la agencia europea de defensa y para terminar quería hacer una referencia especial a España en esta en lo que espero que lleve a una unión de la defensa europea somos el mayor contribuyente a misiones de la PEST somos uno de los cuatro países que estamos en la OTAN en la Unión Europea en la OCAR en la Carta de Intenciones y que somos uno de los cuatro países que lideramos la cooperación permanente estructurada y esto significa que nos hemos comprometido a desarrollar nuestros planos de defensa con un grupo de países y a estar en la vanguardia debemos hacer una fuerte apuesta por la cooperación en el ámbito de la defensa en 2016 tenemos un buen punto de partida el 25% de nuestras compras de sistemas son programas en cooperación con otros países un tercio de todo nuestro I más D se hace en cooperación con otros estados hemos sido el segundo país que se ha beneficiado del primer grupo de proyectos lanzados en el Fondo Europeo defensa nuestras universidades nuestra industria nuestros centros de investigación y somos líderes en dos programas esenciales para Europa y para su autonomía estratégica como son las comunicaciones satelitales y los drones estratégicos o el Euromale con estas bases yo invitaría mucho a España a ser un contribuyente muy activo en la definición de las prioridades europeas que se van a hacer en el futuro a través del plan de desarrollo de capacidades y también en el cumplimiento de los compromisos que ha adquirido España con la cooperación permanente estructurada a la industria española que debe de abrirse cada vez a una cooperación transfronteriza dado su tamaño y donde tenemos ventaja comparativa y tenemos que hacer un esfuerzo por identificar las áreas que debemos de proteger y promocionar como país no estamos entre los más grandes y por eso este es un proceso delicado y que debemos de hacerlo utilizando los instrumentos que la Unión Europea va a poner a nuestra disposición y por último España puede jugar un papel importante en un concepto en el ámbito de la defensa muy importante para todo lo que es desarrollo de sistemas que es la seguridad de aprovisionamiento que es un concepto un poco esotérico pero que es el centro de un mercado real mercado de defensa que es asegurar que cuando tú necesitas un sistema el que te lo suministra te lo va a dar en una situación de crisis nosotros debemos de trabajar para que en Europa algún día haya un verdadero régimen de seguridad de aprovisionamiento que permitirá también una mayor cooperación entre nuestras industrias en fin en fin creo que a la unión europea para ser un proveedor de seguridad en el mundo que nos ha tocado le quedan cinco o diez años para organizarse para seguir siendo interesantes para sus socios para tener los medios militares necesarios para afrontar los retos de seguridad que vamos a tener y para mantener una industria y una base industrial necesaria para nuestra defensa y estos instrumentos la revisión anual la cooperación permanente estructurada el fondo son instrumentos importantes esenciales tenemos que combinarlos y ejecutarlos y esperemos que produzcan la necesaria confianza entre los estados miembros para llevar a una unión de la defensa gracias muchas gracias don Javier por la presentación muchas gracias don Jorge por su interesante intervención comienza el coloquio y yo quisiera invitar a que intervenga brevemente con micrófono doña Begoña Cristeto secretaria general de industria de nuestro gobierno muchas gracias José Luis Jorge en primer lugar enhorabuena por tu magnífica presentación y tan clara como sueles hablar tú siempre yo quisiera hacerte una pregunta de un sector en el que tú y yo hemos compartido reuniones en Bruselas con la comisión y con la agencia espacial europea con la ESA España durante todos estos últimos años hemos estado invirtiendo mucho dinero y vamos a seguir invirtiendo mucho dinero en el sector del espacio porque consideramos que si queremos cambiar nuestro modelo productivo tenemos que invertir mucho más en estos sectores punteros pero durante estos cuatro años que llevo al frente de la secretaría general lo que vemos es una relación tensa no voy a decir una mala relación sino una relación tensa entre la comisión europea y la ESA cuando nosotros consideramos que la agencia espacial europea si bien no todos los miembros son miembros de la unión europea pero si la mayoría como sabes debe ser el brazo ejecutor de la política de la comisión me gustaría ahora que estamos tú y yo solos en esta sala que me contarás cuál es tu visión sobre el tema porque yo creo que ahí no estamos avanzando y esto por supuesto pues como bien has dicho en tu exposición influye mucho en la política de la defensa del espacio bueno muchas gracias bueno voy a opinar de una relación que es extraña a la agencia o sea quiero decir nosotros tenemos relaciones muy estrechas tanto con la agencia espacial europea como con la comisión en realidad este esta trinidad porque nosotros cooperamos con los dos por ejemplo no solamente con el sistema Galileo Copérnico en el sistema Gov.com estamos cooperando viene las tensiones que existen son cuando se confunden los roles y yo creo que hay un cierto problema de esto por resolver la agencia espacial europea siempre reivindica que ellos se basan en un tratado y que ellos no son una agencia ejecutiva de la comisión de la misma manera que la agencia europea de defensa no es una agencia ejecutiva de la comisión la agencia espacial europea produce también una política hacia el espacio a la que no están dispuestos a renunciar porque pueden y ahí es donde radica la única tensión por lo demás una de las cosas que me alegra mucho en este periodo es que se haya aceptado que las próximas generaciones de sistemas espaciales no pueden diseñarse obviando su interés para la seguridad y la defensa y solamente acordarse a medio camino o cuando ya están desplegados como ha ocurrido con el sistema Galileo o como ha ocurrido con Copérnico que nos hemos enterado de que tiene un interés de seguridad cuando ya estaba lanzado el proyecto y eso no nos lo podemos permitir porque no podemos invertir dos veces en Europa en unos sistemas que tienen un interés intrínseco para la seguridad y la defensa y eso es una cosa en la que con la agencia espacial europea y ahora la comisión hemos logrado que nosotros en la agencia espacial de defensa europea hemos consolidado las necesidades militares que estamos intentando hacer que alimente las próximas definiciones de estos programas pero en definitiva no creo que haya atención si cada actor en este sector mantiene sus funciones dentro de lo previsto en los tratados muchas gracias José Luis Carvallal dice está usted frustrado o decepcionado de alguna manera por la lentitud de los avances del proyecto de defensa común de Europa que impacto pueden tener las condiciones de la nueva coalición en Alemania en la voluntad del gobierno de Merkel de constituir con Francia Italia y España un bloque que dé impulso al modelo también le pregunta si no hay un doble lenguaje si por un lado se habla de impulso de la unión militar y defensa común y por otro se hacen cosas para preservar la soberanía en materia de defensa bueno en el ámbito de la defensa cambiar las cosas no ocurren de la noche a la mañana yo creo que lo más importante con la cooperación permanente estructurada que es a lo que se refiere el interrogante sobre este tema es que los cuatro países que han liderado esta iniciativa Francia Alemania Italia y España se comprometen en los años próximos a lo que he dicho antes a planear conjuntamente a invertir a preparar sus fuerzas para desplegar en operaciones y a desarrollar las capacidades que vamos a necesitar a mí me parece que haber llegado al lanzamiento de la cooperación permanente estructurada en dos años claves en el que ha habido muchos movimientos en Europa importantes no ha sido frustrante al revés ha sido un ritmo donde yo ahora mismo lo que veo es lo contrario a los ministerios de defensa en toda Europa le está costando trabajo seguir el ritmo de cambio que está teniendo lugar y esto es un reto enorme para los estados mayores para los directores generales de armamento en cada país y lo va a hacer en los años próximos porque Europa en los próximos años va a tener que acometer decisiones importantes en sistemas clave como es la nueva generación de aviones de combate como es una nueva generación de carros de combate vamos a hacer esto en Europa y si lo vamos a hacer en Europa yo creo que nos va a forzar a tener que hacerlo de manera única no es sostenible en el futuro una sexta generación de aviones de combate con tres aviones de combate europeos no hay no salen los números para mantener o hacer sostenible un sistema lo mismo podría aplicarse a los drones estratégicos donde ahora me alegra mucho que uno de los proyectos lanzados por el Consejo Europeo en 2013 va tomando forma y este año ya entramos en la fase de definición del drone estratégico el Euromale donde está España Francia Italia y Alemania liderado por Alemania y este drone debe de darnos en la próxima década hacia 2025 un sistema en el que hoy día Europa es totalmente dependiente de terceros países para cualquier misión como se utiliza y tenemos que plantearnos si eso nos lo podemos permitir en el mundo en que se está dibujando y por lo tanto frustrado no lo que no es fácil porque son temas que tratan al nervio central del Estado que es la defensa tratan temas clave como son el control de tecnologías y trata un sector que nada tiene que ver con cualquier otro sector industrial Don Fernando Alonso presidente de Airbus Militar por favor con micrófono Jorge buenos días muchas gracias por tu intervención muy claro como siempre yo quería quería preguntarte que nos digas algunas palabras de un proyecto que yo creo que es Faro y es ejemplo de lo que puede ser la cooperación en Europa el compartir recursos y compartir capacidades y compartir plataformas que es el proyecto de tanqueros el MMF como es la evolución en los años futuros en particular España y segundo segundo capítulo de la pregunta como más se puede generalizar este concepto de compartir recursos y compartir plataformas a otras actividades de los sectores de defensa por ejemplo formación de personal el proyecto de creación de una flota de aviones de reabastecimiento en vuelo es una de las cuatro vertientes en las que trabaja la agencia desde el año 2013 cuando se puso de manifiesto en la crisis de Libia que Europa no tenía esta capacidad para llevar a cabo una campaña aérea y por lo tanto estaríamos 100% dependientes de Estados Unidos me alegra mucho ver que esta flota multinacional que va a estar desplegada en Eindhoven y parte en Alemania compuesta ya de ocho de ocho aviones pueda seguir creciendo hay cinco países que lo han firmado y yo espero que otros países también lo hagan pronto entre ellos España sé que lo está considerando y yo invito a hacerlo la multinacionalidad de esta flota no supone detrimento a la soberanía nacional o sea que España cuando necesite estos aviones podría disponer de ellos pero hace que los Estados ahorren porque ponen en común lo que es 70% de una capacidad que es el mantenimiento y la operación de estos sistemas y eso es importantísimo y permite también que Estados más pequeños puedan adquirir un número de horas no un avión y poner esto en común y esto va a ser el camino yo creo para muchos de los sistemas que tendremos que utilizar sobre todo dentro de la cooperación permanente estructurada en Europa y cuando hablamos de la formación de personal yo siempre digo que una capacidad militar no es solamente lo que se toca el hardware es la doctrina la forma de operarlo en los estándares el entrenamiento de personal y el entrenamiento ha sido esencial en otra parte de lo que está haciendo en reabastecimiento en vuelo la agencia está asegurando por ejemplo que la flota de aviones de combate que tenemos en Europa no tenga que esperar a una crisis para que estén certificados los aviones de reabastecimiento durante la crisis en el momento en que el tiempo es esencial sino que esas certificaciones ocurran en tiempo de paz y así estamos trabajando en una serie de ámbitos ¿qué otras plataformas podrían beneficiarse en el futuro? varias yo una de ellas donde sí espero que podamos sobre la base de un proyecto en el que participa España en la agencia podamos avanzar es en el futuro el carro de combate europeo creo que ahí hay una posibilidad importante y que puede beneficiar a la industria europea también y a suponer un importante uso de los dineros de una manera más eficaz y al mismo tiempo que nos ayude a ser más interoperables porque ese es uno de los grandes problemas de la fragmentación de la defensa en Europa que muchos de nuestros sistemas no pueden actuar sobre el terreno juntos y estamos haciéndolo en la agencia lo que llamamos los user groups que es alrededor de una plataforma alguna otra de Airbus que los países que la utilicen pongan en común sus repuestos el entrenamiento de los equipos sus operaciones en misiones es que hemos llegado a la situación absurda de que dos países en la Unión Europea desplegados en una misión no pueden prestarse repuestos porque no están certificados por su autoridad militar de aviación eso no puede seguir así no puede funcionar una Europa de la defensa así en el futuro Alicia San Cristóbal le pregunta Donald Trump y la OTAN siguen reacios al modelo europeo de defensa Antonio Zarco dice en relación con el proyecto de defensa común europea España está condicionada por la presencia de las bases norteamericanas en nuestro país Dolores Fernández le pregunta si puede permitirse España desahidar a Estados Unidos y sustituir los actuales aviones de combate F-18 por casi 50 Euroflighters de Airbus en vez de por aparatos estadounidenses F-35 o Super Hornet la primera no la de Trump al principio no si si Donald Trump y la OTAN siguen reacios en su opinión al modelo europeo de defensa bueno ha habido algunas manifestaciones públicas pero lo que si me consta y eso está en la estrategia militar en vigor de Estados Unidos dice textualmente Europa tiene que proveer para su propia seguridad más claro agua o sea que los americanos nos están diciendo claramente ocúpense ustedes de protegerse dicho esto nunca ha sido más estrecha la cooperación entre la Unión Europea y la OTAN actualmente hay 74 acciones 30 de ellas las ejecuta la agencia que estamos desarrollando conjuntamente con la OTAN desde el año 2016 y la parte más importante es que aseguramos que lo que la OTAN exige de los Estados miembros que son también aliados sea coherente porque solamente tenemos un sistema de fuerzas por lo tanto no hay ningún desvío de lo que necesita de la OTAN al construir una defensa europea y eso lo aseguramos en nuestros sistemas de planeamiento pero segundo por el tratado la cooperación permanente estructurada asegura que aquellos Estados miembros de la Unión Europea tienen que asegurar poder poner esos medios a disposición de sus compromisos en el marco de alianzas en este caso la OTAN y por lo tanto no veo que haya ninguna contradicción entre los dos que las bases americanas en Europa condicionan a España como no veo competición no veo contradicción y por lo tanto no veo por qué debería contratarlo en cuanto a la adquisición de los futuros aviones de combate no es un tema que me compete creo que he hecho una explicación muy clara de cómo veo que en el futuro Europa tiene que asegurar una autonomía estratégica aplíquese no voy a entrar en una elección de un sistema u otro Emilio Andréu de Radio Nacional de España abundando en este tema dice la embajadora de Estados Unidos en la OTAN amenazó a los aliados si la PESCO solo invertía en empresas europeas mientras USA incrementa su autarquía empresarial y aranceles ¿se siente la Unión Europea chantajeada? No creo que se pueda hablar de chantaje creo que hay que trabajar en ambos lados del Atlántico por disipar lo que llaman los americanos fake news y el hablar de un ejército europeo es fake news y hablar de proteccionismo porque se utilice fondos del presupuesto de la Unión Europea en un fondo europeo de defensa para hacer más eficaz a la defensa europea creo que también es fake news por lo tanto yo creo que lo que hay que trabajar es para que estos malentendidos no crezcan y no distorsionen un vínculo el vínculo transatlántico que es esencial para Europa y para Estados Unidos Carlos Martín de defensa y seguridad dice la guerra del futuro será en gran medida electrónica y cibernética estamos preparados en Europa y en la OTAN frente a los nuevos retos que comporta Jorge Contreras dice está la agencia trabajando para las nuevas formas de guerra la cibernética que valoración hace de los ciberataques y difusión masiva de noticias falsas lanzados presuntamente desde Rusia Jorge Tagle dice dónde está la ciberseguridad en la política de defensa y Diana Rodríguez Pretel de Onda Cero dice en cuanto a la defensa europea cómo afecta la expulsión de los diplomáticos rusos y viceversa cómo está viendo esta crisis diplomática desde la agencia Bueno empezaré por esto último la agencia europea de defensa tiene una labor importante pero no hace todo en la Unión Europea por lo tanto es un tema que no que no me afecta directamente y la que no me corresponde opinar sobre el tema de la ciberseguridad sin duda es uno de los cuatro ámbitos que ya en 2013 el Consejo Europeo pidió que la Unión Europea dedicara una atención especial y es probablemente de los cuatro ámbitos donde hemos avanzado menos a nivel europeo porque es el ámbito donde ningún Estado quiere exponer sus vulnerabilidades y para cooperar lo primero que tienes que hacer es mostrar dónde falla tu defensa y esto afecta no solamente a determinados sistemas sino a todos a todas las plataformas actualmente estamos trabajando y con la OTAN también en dos aspectos uno en el desarrollo de las futuras capacidades cibernéticas y hay dos de ellas todos son los programas de investigación y desarrollo donde precisamente la industria española está participando en dos de ellas y el otro aspecto en el que estamos trabajando en la agencia es en el entrenamiento de nuestras fuerzas pero también de intentar hacerlo con las fuerzas de orden no solamente militares sino por ejemplo con Europol con las otras agencias civiles de la Unión Europea y poniendo en común aquellos recursos que son escasos por ejemplo los campos de entrenamiento cibernético que es un bien escaso en Europa hay un programa ad hoc que tenemos ahora en la agencia donde una quincena de los estados miembros participan y ponen en común esos campos cibernéticos para poderlos utilizar de la manera más eficaz posible estamos haciendo frente a lo que se llama la guerra híbrida bueno esto es una de las cosas que llevamos dos años estudiando y lo mencioné antes la guerra híbrida va a cambiar la forma en la que vamos a afrontar los desafíos en el futuro y vamos a desarrollar muchas de las capacidades y voy a poner un ejemplo la protección por ejemplo de las infraestructuras críticas y en particular los puertos que es un tema que estamos estudiando va a influir a las prioridades que a nivel europeo nos vamos a fijar para los próximos años en el ámbito militar y capacitario y es la forma que estamos integrando el mundo cibernético pero otros en cómo llevar adelante la defensa europea o sea que sí es parte central del trabajo que estamos haciendo en la agencia Esteban Villarejo de ABC dice los movimientos de fusión o colaboración en el ámbito de la construcción naval que vemos entre Francia e Italia o entre Alemania y Holanda suponen un riesgo para el futuro del sector en España cree posible un Airbus naval en el futuro también le pregunta Luis Delgado qué proyectos empresariales y qué realidades concretas pueden constatarse a día de hoy en la pretendida activación de la industria europea de defensa en concreto para la industria española bueno el sector naval es quizá el más complicado dentro del sector defensa en Europa y va a haber un movimiento en los próximos años hacia la consolidación entre otras cosas por un por una competencia muy fuerte de los ámbitos los países emergentes donde aparte de subvenciones y unos precios muy competitivos están haciendo una política de exportación muy agresiva pero yo creo que el reto para nuestra industria naval lo señalé antes también es precisamente no es buscar la cooperación y a enfocar proyectos de manera con una visión europea va a ser la manera de ir adelante para el sector naval y para el resto pero para el sector naval muy especialmente en cuanto a los proyectos que pueden interesar a la industria española yo creo que las perspectivas son buenas como he dicho antes la industria española de los tres las tres actividades que el Fondo Europeo de Defensa está llevando a cabo con el Fondo este año la industria española es la segunda en el desarrollo de este dron de despegue vertical para vigilancia marítima pero también la industria española y pymes españolas y centros de investigación están en las tres actividades de sistemas para la protección del soldado o sea desde el desarrollo de material que va a llevar el soldado desplegado en misiones terrestres y después no hay que olvidar que la industria española también está muy bien situada en el diseño de los instrumentos que van a ayudar a la agencia en los próximos años a identificar cuáles van a ser las tecnologías de punta son dos industrias españolas las que han desarrollado el instrumento que utilizamos en la agencia para esto por lo tanto yo creo que la cooperación no debe ser vista como un riesgo sino como una oportunidad El rector de la Universidad de Brija Juan Callón dice ha señalado usted que la defensa europea no tiene un problema de recursos ¿piensa que es sostenible la situación en España donde el presupuesto sobre PIB es tan escaso? El profesor Tamames dice ¿cuál debe ser la relación entre gastos de defensa según la OTAN 2% del PIB y el desarrollo de la tecnología de doble uso en la que está la agencia europea de defensa? Celestino García dice si no se aprueban los presupuestos generales del Estado ¿España podrá cumplir sus compromisos en relación con el proyecto de defensa y seguridad de Europa? Bueno el tema del reparto de cargas del 2% lo ha dicho mi jefa la jefa de la agencia y alta representante no es un debate europeo es un debate de la OTAN el reparto de cargas es un debate de la OTAN el 2% no es un debate europeo si hace falta inversión y lo hace falta entre otras cosas porque necesitamos unas capacidades militares y hay una demanda importante de los ciudadanos de hacer falta frente a las necesidades de defensa europeas en los próximos años y muy seguramente en operaciones donde no siempre vamos a poder contar con aliados externos a la Unión Europea segundo me parece muy importante que ese gasto ocurra con la cooperación como norma y eso es lo que hemos suscrito ahora España al participar y ser uno de los promotores de la cooperación permanente estructurada donde la parte importante de la cooperación es la parte permanente o sea que ya en adelante y estructurada es decir vamos a buscar que esas inversiones sean parte de algo que compartamos con nuestros socios y en ese sentido es un reto no voy a entrar en el debate de los presupuestos porque no me corresponde a mí y lo que sí me parece importante es que eso es clave también para nuestra industria de defensa en unos años muy importantes como he dicho antes a Europa le quedan cinco o diez años para no ver cómo sus industrias de defensa desaparecen y eso también se aplica a nosotros son años en los que si la industria de defensa no puede asegurar que va a tener unos pedidos para unas necesidades militares no va a poder retener un know-how y una capacidad industrial fundamental para poder servir a nuestras fuerzas armadas y por eso me parece importante que una claridad en la perspectiva futura es clave Miguel Ángel Juste de Everest le pide una reflexión sobre cómo va a afectar el Brexit a la política de defensa europea y su relación con la OTAN Bueno Brexit todavía no ha terminado estamos al comienzo de una larga aventura yo lo que puedo decirlo es desde la perspectiva de la agencia lo que ha supuesto Brexit pues Brexit ha supuesto que el Reino Unido en los dos últimos años después de haber bloqueado el presupuesto el incremento del presupuesto de la agencia durante seis años pues haya pasado a defender a la agencia y a defender un incremento del presupuesto y ha supuesto y ha supuesto también que la primer ministro May en Múnich cuando participó en el mes de febrero dijo que quería dos cosas en relación con la defensa en Europa poder participar en el Fondo Europeo de Defensa y poder seguir participando activamente en la agencia por lo tanto yo creo que muchas veces los caminos del señor son inescrutables y en este caso todavía más ¿Quién iba a decir que la agencia europea fuera a tener un gran defensor en el Reino Unido? Pues bienvenido y hay mucho camino por hacer ¿Cómo va a ser esa relación en el ámbito de la seguridad y la defensa? Pues ahora empieza la negociación de la declaración política que se adoptará en el mes de octubre cuando los jefes de Estado y Gobierno firmen el tratado de retirada del Reino Unido y que entrará en vigor a partir del 1 de diciembre del 1 de enero de 2020 y 1 21 o sea que nos quedan dos años de transición por delante donde seguiremos contando con un Reino Unido contribuyendo a la agencia y espero que también contribuyendo a sus actividades matías matías González le pregunta ¿qué valoración hace usted de la evolución del programa GOPS Statcom para la próxima generación de satélites de comunicación gubernamental que lidera España? ¿Se está cumpliendo el calendario? ¿Cuándo se firmará el acuerdo para la administración conjunta compartida? Bueno España que lidera el programa de satélites de comunicaciones europeo el programa va bien este verano se firmará un periodo de demostración en la que un grupo de Estados miembros van a poner en común sus capacidades de comunicación satelital y sobre esa base esperamos que junto con la comisión y la agencia espacial europea podamos establecer un programa pleno de comunicación satelital en el próximo decenio que responda a las necesidades tanto militares como civiles como saben el GOPS Statcom cubre aquellas comunicaciones que no tienen la necesidad de ser tan protegidas como las puramente militares ni que tengan un grado de protección inferior que es la que tienen los satélites de comunicación civil y por lo tanto esa franja es la que estamos trabajando en la agencia y tengo la esperanza de que sea un proyecto que abra también la posibilidad para la industria de defensa en el ámbito espacial. Santiago Domínguez le pregunta qué expectativas tiene la agencia sobre el desarrollo comercial del avión militar Airbus A400M en el que participa España. qué papel va a jugar la multinacional Airbus en el proyecto de defensa europea tanto en aviones de combate de quinta generación como en el entrenamiento tanqueros a los que se refería antes el presidente de la compañía. Iván González Espósito dice qué espera del nuevo avión de combate europeo entre Francia y Alemania en el horizonte 2040 y qué tiene que hacer España para participar a primer nivel. Bueno, el avión de combate europeo siguiente generación recordarán que está mencionado expresamente entre los proyectos que el presidente Macron y la canciller Merkel incluían en una hoja de ruta de cooperación franco-alemana en julio del año pasado. Por lo tanto, hay una voluntad de que haya un avión de combate europeo de próxima generación donde evidentemente tienen que contar con otros estados para llevar a buen puerto este proyecto. Yo no descarto que dentro de una cooperación permanente estructurada ambiciosa un proyecto de avión de combate europeo podría ser un buen candidato, pero el tiempo lo dirá. en cuanto a la posición de España y de su industria, yo creo que su participación activa en la cooperación permanente estructurada es la mejor manera de estar ahí y de poder participar en ese proyecto. En cuanto al avión A400, va a ser una capacidad esencial en Europa en el próximo decenio el incremento de la flota de A400 en los países europeos va a ser una flota muy impresionante y por eso nos ha llevado hace muy poco a firmar un acuerdo con la OCAR que como saben es la agencia que está gestionando la adquisición de los A400 y el mando europeo de transporte aéreo que está en Eindhoven poner en común nuestros esfuerzos para que aquellos países de la Unión Europea que disponen de A400 puedan gestionar esta flota de la manera más eficaz en común. Es el mismo enfoque que habíamos planteado antes y que ya estamos haciendo para otros sistemas aéreos. Las últimas dos preguntas. Ignacio Cosido, senador, ¿qué capacidades militares futuras serían susceptibles de privatizarse? Y Nieves Sánchez del Partido Socialista de Madrid, ¿nos puede hacer alguna reflexión sobre el efecto del cambio climático en la defensa? La primera. ¿Qué capacidades militares futuras serían susceptibles de privatizarse? Ya sea privatizada, sí, capacidades militares. Bueno, en la privatización mi experiencia es que hay que tener mucho cuidado y un país donde ha ido muy por delante de esto ha sido el Reino Unido. El Reino Unido hace diez años se dedicó de manera feroz a hacer un outsourcing de muchísimos de los servicios que se habían realizado hasta ese momento de suministros de servicios al Ministerio de Defensa encargándoselo a empresas privadas y hoy el Ministerio de Defensa británico está dando marcha atrás en todo ese esfuerzo. ¿Por qué? Hablen con ellos y verán los resultados que esto dio y que dio sobre el terreno y en operaciones reales. Sobre el cambio climático va a ser clave por una razón el uso de energía en operaciones y véase por ejemplo el caso de Afganistán ha sido la primera vulnerabilidad de nuestras fuerzas armadas desplegadas en Afganistán. El mayor número de de muertes han sido de fuerzas que estaban transportando o protegiendo los medios energéticos que estaba utilizando la misión en Afganistán. y por eso es muy importante reducir la dependencia energética de las misiones desplegadas sobre el terreno. Y esto es un ámbito donde estamos trabajando directamente con la comisión llevando a cabo ya ahora tres años el foro de consulta sobre la energía para identificar desde nuevos materiales que sean menos dependientes de energía hoy día el soldado es una batería andante hay que intentar reducir esa dependencia esa necesidad de tener que abastecer estamos desplegando por ejemplo en Mali para reducir la dependencia del campamento un demostrador de energía y esto va a ser un ámbito cada vez más importante en la defensa es reducir el consumo energético y en esto la Unión Europea está dispuesta a ayudar no solamente con los sistemas sino con las infraestructuras a reducir la huella energética Para cerrar el acto y como patrocinador interviene el presidente de TEDAI don Jaime de Rápago Muchas gracias José Luis seré muy breve lo primero de todo como no podía ser de otra forma es agradecer a nuestro querido embajador Jorge Domec que haya compartido con todos los que estamos aquí los trascendentes pasos que se están dando para el desarrollo de la política común de seguridad y defensa que dotará Europa de autonomía tecnológica y estratégica para garantizar la seguridad de todos sus ciudadanos Agradezco igualmente al general Félix Sanz secretario de Estado director del Centro Nacional de Inteligencia a Begoña Cristeto secretaria general de la PYME a José María Barreda presidente de la Comisión de Defensa del Congreso así como a los embajadores representantes diplomáticos diputados senadores representantes de las empresas asociadas de TEDAE representantes de las Fuerzas Armadas representantes de los medios de comunicación y de la sociedad civil por haber podido hacer un hueco en vuestras apretadas agendas para estar hoy aquí y gracias por supuesto a Javier Solana que tanto ha contribuido desde sus múltiples e importantes responsabilidades a situar a España y Europa en el punto en el que hoy nos encontramos en materia de defensa Estos agradecimientos obedecen a varias razones primero por el apoyo que vuestra presencia aquí implica en un momento sin duda decisivo para España y para nuestra industria de defensa pero también porque este acto nos ha permitido comunicar a otras audiencias más allá de las relacionadas profesional y tradicionalmente con nuestro sector la enorme trascendencia de compartir la necesidad de situar la defensa entre las prioridades de la agenda europea nos encontramos lo ha dicho varias veces Jorge ante un nuevo escenario en el que la defensa y la seguridad se han convertido en elementos de cohesión y de vertebración en Europa un escenario en el que se está trabajando para estructurar una base industrial y tecnológica europea más integrada estimulando con ello el crecimiento económico el empleo y la innovación y evidentemente a nadie se le pasa por alto que este nuevo enfoque de la política de defensa europea constituye una magnífica oportunidad para reforzar el tejido industrial español y para que nuestras empresas incrementen su capacidad tecnológica y su posicionamiento en los mercados internacionales de hecho como nos decía también Jorge la Unión Europea está superando así una anomalía histórica de muchos años asumiendo el debate y la financiación de la defensa y de su industria y se posiciona claramente para dotarse de una industria más unificada más tecnológica y más competitiva de la que nuestras empresas quieren formar parte por vocación y por liderazgo tecnológico porque a nadie se le escapa que la materialización del mercado europeo de defensa traerá consigo más cambios y un nuevo horizonte para la industria de defensa horizonte que indefectiblemente viene marcado también por el nuevo ciclo inversor anunciado por nuestro Ministerio de Defensa y por el compromiso adquirido que se ha citado varias veces durante el debate con la OTAN de invertir el 2% del PIB en defensa son muchos y grandes retos que sin duda alguna nuestras empresas van a ser capaces de convertir en oportunidades colaborando con nuestras instituciones y con las industrias de otros países permitidme recordar que en este sentido las empresas de TEDAE nunca se han dejado llevar por la inercia y nunca se han escondido antes bien se han caracterizado siempre por ser importantes generadores de empleo cualificado con niveles de productividad mayores que otros sectores de la economía española y con cifras de exportación y de inversión en innovación acorde con su carácter global y de alta tecnología industrial pero también y con esto voy concluyendo me gustaría subrayar que en TEDAE consideramos prioritario hacer un mayor esfuerzo en comunicación para explicar a la sociedad el retorno económico tecnológico y social de nuestras industrias de ahí que iniciativas como la que nos ha traído hoy aquí al foro nueva economía los consideramos de capital importancia para nuestra industria somos muy conscientes de que hay que aplicarse a esta tarea con entusiasmo haciendo un esfuerzo especial de pedagogía captando audiencias más amplias llegando cada vez a más personas y a otros sectores profesionales lo que nos debe permitir estrechar el camino entre lo que hacemos en nuestras fábricas en nuestros departamentos de ingeniería en nuestras instalaciones industriales que es mucho y muy bueno y lo que decimos que a veces no es todo lo que deberíamos contar este esfuerzo de comunicación no hace más que reflejar nuestro compromiso ineludible como industria y va encaminado a que nuestros conciudadanos nos conozcan mejor y se sumen al esfuerzo compartido de garantizar la seguridad y la defensa de nuestra sociedad y de nuestros valores democráticos y ahora sí querido José Luis creo que con estas palabras daríamos por concluido este acto muchas gracias a todos aplausos 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 aplausos